Bueno, pues hoy vamos a pintar a un Speznat ruso, siguiendo este camuflaje, este hombre es un comando, ¿vale? Vamos a pintar a otro igual, y vamos a pintarle una lancha de estilo Zodiac, como esta, pues para colocar a nuestras figuritas, y vamos a hacerlo siguiendo el mismo camuflaje que llevan en el traje, que es muy chulo y es muy vistoso. Así que vamos a empezar. Como siempre, vamos con los materiales. Lo primero que necesitamos, obviamente, es una lancha de estas Zodiac. Como veis, esta ya está imprimada. Se ha imprimado en gris de titán, y se le ha dado una segunda capa de gris de titán también. Un comando de estos. Un soldado de estos típicos de... Bueno, pues ya sabéis, de los que son así un poco modernos. Este que he cogido, pues es una especie de comandante que está ahí con los prismáticos, y que nos va a quedar genial si le ponemos aquí pilotando la lancha de pinturas. Necesitamos gris plata de titán, Macragley Blue de Citadel, y un color carne. Voy a usar este de Citadel, pero os valdría cualquier otro, ¿vale? Esto es para la cara y las manos. Esto es para el uniforme. Para el uniforme. Y para hacer el camuflaje de... De la barca. Por cierto, me he olvidado una cosilla. Negro. Voy a usar este de Citadel, pero os valdría cualquier otro. Para los controles de la barca, ¿vale? Y para el motor, claro. Así que vamos a empezar a... Bueno, también... Un pincel un poco grande, para la lancha. Y un pincel más fino, para el soldado. Ahora sí que sí, vamos a empezar. Voy a comenzar con la parte inferior de la barca, puesto que así se puede ir secando, mientras pintamos el muñeco. Vale. Esto va a ser bien sencillo. Cogemos el Macragley Blue, y le vamos dando. La parte de abajo es toda azul, ¿vale? O sea que esta parte es muy, muy sencillita. Solo tenéis que pintar. No pasa nada. Si os salís, da exactamente igual, ¿vale? Esto no requiere de mucha habilidad. Vamos dando. Si queréis, pues podéis delimitar. Y luego ya pintáis, pues, en el centro, ¿vale? Eso. Como prefiráis. Os tocará usar bastante pintura, porque es bastante grande, ¿vale? Pero bueno. Ok. Pues seguís así, hasta que lo tengáis todo bien cubierto de azul. Lo que se seca nuestra lancha, vamos a ocuparnos de nuestros best nuts. Y bueno, vamos a pintarle lo primero, la cara. Aquí hay que tener cuidado, ¿vale? Y solo pintar la cara. No queremos salirnos a ninguna otra parte. Ahí. Ahora las manos. Cuidado con la tridimensionalidad de las figuras. Podéis hacerle como si tuviera un guante, dejándole más parte negra. En mi caso lo voy a hacer como que tiene la mano al descubierto, ¿vale? Sin guante. Ok. Un poquito más por ahí. Y ahora la otra mano. Cuidado que tiene como un aparato ahí que está sujetando. El aparato también es de color negro y los prismáticos se los voy a dejar negros también, ¿vale? Ok. Creo que no queda nada. Una pequeña marca por ahí. Y esta mano queda un poquito oscura. Vale. La cara. Ok. Pues con el color carne habríamos terminado ya. Vamos ya a pintarle el uniforme. Pero cuidado que aquí solo vamos a pintar algunas partes, ¿vale? Es decir, los pantalones y las mangas de la camisa. Tiene que parecer que lleva un chaleco negro, ¿de acuerdo? Los pantalones, pues, fijaros bien. De no dejaros nada, ¿vale? Sobre todo por esa parte que es la más complicada. Y si queréis, pues, podéis delimitar para ver lo que nos estamos dejando y lo que no. Las botas son también de color negro, así que las botas no las tropecéis. Ok. Delimitad todo lo que necesitéis para no equivocaros luego a la hora de pintar, ¿vale? Y ahora por las mangas. Me he pasado con el azul. He cogido mucho más de la cuenta. Ay, qué fastidio. Esperemos que no se vaya a donde no debe. Le damos bien ahí por las dos mangas. Ok. Si veis que os habéis dejado algo al azar, pues, ahora es el momento de darle. La mochila no se la voy a tocar, ¿vale? Se la voy a dejar como la tiene, pero el casco sí. El casco le pinta ahí de azul. Tiene aquí como unas pequeñas gafas. Vamos a intentar dejarle las gafas en negro. Para que quede, pues, más chulo, ¿no? Más realista. Una cosa así. Ok, perfecto. Pues, con el soldado casi hemos terminado ya. Ok, ahora con el gris plata vamos a hacerle pequeños detalles de camuflaje. Por lo que vamos a pintar una especie de rayas, bueno, más bien lunares, porque aquí rayas no creo que se vean. Aleatorios por todo el uniforme. Por donde queráis, ¿vale? Ok. Por los brazos también. No hace falta que lo exageréis tanto, ¿vale? Ya estoy poniendo mucho porque es para un vídeo. Pero no, es que quede muy realista. Vosotros, pues, no hace falta que pongáis tanta pintura gris. Pero yo quiero que se vea bien, claro. Ok, ¿veis? Así como lunares. Y por el casco también. Por el casco poner un par de ellos porque si no os quedáis sin casco, claro. Bueno, una cosa más o menos así. Y habríamos terminado con nuestro soldado Especna. Vamos a volver a la barca. Bien, pues vamos ahora a pintar las partes negras de la barca. Por ejemplo, aquí tenéis el motor que va en negro. Y lo primero que haremos será delimitar para no salirnos, ¿vale? Por las partes por donde nos podemos salir, evidentemente, por donde no hay y por donde salirse no hace falta que delimitéis. Ok, dadle todas las vueltas que necesitéis para dejarlo totalmente pintado bien a vuestro gusto, ¿vale? Vosotros lo haréis sin una cámara delante así que lo haréis mejor que yo. Pero bueno, para explicaros el vídeo me vale. Ahí, como veis, me he salido un poco. Lo normal es que vosotros no salgáis, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, pues, como veis, el motor está terminado. Vale, ahora hay que seguir con las partes negras que sería toda esta parte de aquí. El sillín y el cuadro. Básicamente le vais dando hasta que lo tengáis todo. Cuando terminéis con la barca deberíais de tener una cosa más o menos así, ¿vale? Motor en negro, controles y silla en negro y una vez más volvemos al azul y vamos a hacer el camuflaje. Para ello vamos a hacer líneas aleatorias por donde vosotros queráis, ¿vale? Para simular un camuflaje. Un camuflaje como el como el que hemos hecho en el Space Nut. Eso sí, acordaros que hay que cubrir todo desde donde empiece la barca hasta donde acabe. Podéis darle aleatoriamente poniendo mucho o poco azul eso ya pues como prefiráis, ¿vale? Eso sí, acordaros de hacerlo de forma desde abajo hacia arriba para que nos quede lo mejor posible. Incluso podéis hacer una línea más gruesa que también queda bien siempre, ¿vale? En el caso de los camuflajes. Ok, una cosa más o menos así. Y yo creo que uno más por aquí y en este lado es suficiente. Bueno, como veis ya va tomando forma y ahora pues nada a seguir por donde queráis. Podéis hacer efectos aleatorios líneas más gruesas líneas más finas eso siempre como queráis. El límite aquí es vuestra imaginación. Vale, pues seguiríamos así hasta tener el camuflaje hecho. Bueno, cuando hayáis acabado tendréis una cosa más o menos así con lo que tenemos terminada nuestra barca con su bonito camuflaje azul y gris os podrá quedar más bonito más feo eso bueno pues depende de vuestra habilidad básicamente pero más o menos sería una cosa así. Ahora vamos a dejar que se seque. Ok, pues ya está listo nuestro specnatch para que se suba a su parte de la barca para que lo deje nivelado y que no se caiga. Ahí, perfecto. Ok, pues ahí lo tenemos. Y de esta forma tan rápida tan sencilla ya veis usando tres o cuatro colores podemos convertir esto en una preciosa lancha con un camuflaje muy curioso. Podéis hacerlos de otras maneras también verde oscuro si queréis verde oscuro con verde claro gris con verde verde con negro pero bueno yo quería dejarla así y creo que ha quedado bastante chula. Hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias!